Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video más de este su canal New York Fragrance. En esta ocasión vamos a hablar otra vez de estas fragancias contratipo. Les traigo otras dos, otras dos fragancias que bueno, esta vez van a ser unas fragancias que están inspiradas en dos fragancias de diseñador. Vamos a tener por una parte a Dolce en Gabbana de One EDP y por otra parte al Mont Blanc Legend eau de Toilette. Así es que amigos, si el video les interesa, no se despeguen, los dejo con la intro y que se diviertan. Muy bien amigos, entrando de lleno a lo que es ya esta parte del video, vamos a entrar a lo que vamos a encontrar en la caja. Cuando nosotros recibamos estas cajitas de dossier, bueno, tendremos una presentación de una caja blanca minimalista. Aquí no hay mucho que ver simplemente el nombre dossier y bueno, aquí lo importante, verdad, es lo que viene dentro, dentro de cada cajita. Ya en otros videos he explicado ampliamente qué es lo que contiene, digamos, esta, en esta tarjetita, lo cual la voy a estar acercando aquí a la pantalla para que la podamos ver con más detenimiento. Vas a recibir también lo que son estas botellas, como te puedes dar cuenta, aquí va a venir la botella y por otra parte vas a traer este pequeño decant. Este pequeño decant es lo mejor que yo considero esta casa te puede dar y también una seguridad que ellos te dan en el sentido de que ellos te dicen que tú pruebes la fragancia con este pequeño decant. Si la fragancia en cuestión no te llega a gustar, pues bueno, tú te quedas con el decant y lo que tienes que hacer es empacar vaya a lo que es la tarjeta, ponerla de regreso, cierras la caja y la mandas por correo nuevamente para ellos y te van a regresar tu dinero sin hacer una sola pregunta. Vas a encontrarte con el nombre de la fragancia Goody Geranium, así es como la fragancia se llama, las notas que contiene, en este caso tiene menta, red apple, pineapple, vamos a encontrar en las notas medias, el geranio, la lavanda, el sándalo, el cedarwood y la haba tonka. Esta fragancia es la que está inspirada en Mont Blanc Legend o de Toilette en una concentración de un 15%, luego nos da un pequeño agradecimiento y la parte que más me gusta a mí y que más me interesa es esta parte que dice aquí abajo cómo trabaja o hard work. Bueno, aquí lo que te están diciendo es efectivamente esto, que si no te llega a gustar la fragancia, lo único que tienes que hacer es probarla como dije con el Dican y si no te gusta la mandas de regreso y ellos te van a regresar tu dinero sin hacer una sola pregunta. Como puedes ver, mira, estas serían las botellas, la tengo que inclinar un poco por la luz para que se alcance a ver bien, pero como te puedes dar cuenta ahí está el nombre de la fragancia y todas las botellas van a tener las notas inscritas, vaya aquí mismo, el nombre de la marca Dosier y estas botellitas vienen en 50 ml, tapón metálico, muy muy bueno y vamos a ver su atomizador que la verdad también atomiza bastante bastante bien. Como te puedes dar cuenta es una verdadera nube lo que tiene esto y esta fragancia señores, miren, la verdad es que no hay ni para dónde hacerse. Mont Blanc sabemos que es una fragancia muy segurita, una fragancia pues entre lo cítrico, un poquito ácida esa fragancia y esto es lo que vas a encontrar básicamente en Woody Geranium, una fragancia muy similar. Yo fíjate que muchas de las veces he dicho que estas fragancias se llegan a aparecer en un 90, algunas ocasiones en un 85% ya que son inspiraciones, no son clones exactamente, pero en esta ocasión acá y revisando ya esta fragancia tiene un parecido muy bueno, aquí vamos a encontrarnos un 90% aproximadamente en lo que es esta fragancia de Woody Geranium, muy parecida a la Eau de Toilette que en este caso es la Mont Blanc Legend a la que está haciendo referencia y pues tal vez valga la pena si no quieres comprar o gastar lo que la botella original cuesta, pues bueno, tendrás acá la inspiración de esta fragancia. Muy bien, esta otra fragancia que tenemos por acá es la que está inspirada en la versión Eau de Parfum de la Dolce en Gabbana de One. Esta fragancia yo ya la olí y de verdad créanme que me pareció muy bueno, muy bueno el aroma, bastante, bastante parecido y también vamos a encontrarnos con la tarjeta, también te vas a encontrar con el pequeño este atomizador y la botella de 50 ml, verdad, como tal. Esta fragancia de acá se llama Woody Corandier, le estaré poniendo el nombre por acá abajo por si les interesa, pero de verdad que esta se las recomiendo totalmente. Las notas que contiene aquí serían el Green Apple, la Grapefruit, vamos a encontrarnos el Cardamomo, el Orange Blossom, el Basil, también en las notas de base nos vamos a encontrar con el Amberwood, el Tabaco y el Cedarwood. Notas muy parecidas a los que tienen la original, por eso es que esta fragancia acá creo yo se parece bastante, bastante bien. Miren, esta de acá está concentrada en un 12%, pues más o menos es lo que uno de Toilette está, verdad, puesto y bueno, vamos a ver. Ahí está el atomizador, también bastante. Los atomizadores de estas botellas son muy buenos. Les digo, este aroma de acá yo ya lo había olfateado, obviamente, y créanme que es bastante parecido. A mí me gusta mucho la Eau de Toilette y yo estaba haciendo mi análisis sobre esta de acá y fíjense que esta fragancia yo la siento que está como en el medio, ¿no? Entre la Eau de Toilette y la Eau de Parfum, más o menos así es como yo la percibo, pero sí se tiende más hacia la Eau de Parfum, sin ninguna duda, en la que obviamente está inspirada. A lo que voy es que a mí me gusta mucho esa Eau de Toilette, pero muchas de las veces, pues, o siempre no la disfruto tanto porque me dura dos horas, pero esta de acá, pues, me va a durar mucho mejor, mucho mejores tiempos tiene esta de acá. Alrededor de unas 4 o 5 horitas es lo que esta de acá está dando, muy parecido a la Eau de Parfum. Los precios de estas fragancias rondan desde los 29 dólares hasta los 39 dólares aproximadamente. Tienen ellos muchos cupones de descuento, entre más fragancias compres te van dando un cupón más amplio. También otra cosa es que ellos tienen, manejan fragancias de mujer, fragancias para hombre, fragancias unisex, fragancias de diseñador y fragancias nicho de las más exclusivas y las vas a tener a un precio muy, pero muy, muy módico. Así es que, señores, el video llega hasta acá. Si el video les gustó, regalenme un like, compartan, comenten y no dejen de seguirme. Así es que, señores, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver. Nos vemos en uno próximo. Bye.